Y Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, presentó los resultados de la encuesta realizada por el partido para medir el apoyo a la reforma electoral del presidente López Obrador. La réplica del ejercicio realizado por el INE apuntó que el 70% de la población aprueba el trabajo realizado por el Instituto Nacional Electoral. El 88% está de acuerdo con la elección de voto popular de los consejeros y magistrados del tribunal, que es lo más polémico que contiene la iniciativa, que ha generado muchas reacciones de expertos, de los propios integrantes del INE, de los consejeros. Y el 62% apoya la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sustituiría al INE, mientras que un 75% mostró su respaldo a reducir los recursos de este órgano electoral. Y bueno, por su parte, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, celebró los resultados que arrojó esta consulta que realizó Morena, en los cuales la ciudadanía aprobó en un 70% al órgano electoral. Escribió que le da un enorme gusto el saber que la ciudadanía manifiesta su confianza en el INE. Y precisamente para hablar de esta encuesta, vamos a platicar con Mario Delgado, él es, ya le decía, presidente nacional de Morena, y me da gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Hola, Tocario, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos para Leraldo Televisión. Bueno, pues a ver esta encuesta que hicieron y que es réplica o espejo más o menos de la que aplicó el INE, que también generó mucha polémica. ¿Le tienen confianza los mexicanos al INE, pero también apoyan parte de lo que contiene la iniciativa del presidente López Obrador? Cuéntanos, por favor. Sí, Mario, bueno, eso de una vez más se ve la falta de amnistía del presidente del INE. No es lo mismo que haya un apoyo al INE por parte de la ciudadanía, siempre ha estado bien calificado el INE, pero la encuesta es mucho más amplia. La gente al mismo tiempo reconoce que se puede mejorar mucho todavía la confianza en el INE, en las elecciones, un 50%, considera que las elecciones no son limpias. Pero también la gente reconoce en un altísimo porcentaje, más del 80%, la necesidad de hacer una reforma electoral. Y los puntos claves de la reforma del presidente tienen un apoyo definitivo de la población. Es una encuesta que no fue telefónica, fue vivienda para que fuera más certera y generara mayor confianza. Una muestra mayor para poder hacer conclusiones. Y está claro que la gente está en favor de la reforma del presidente y que el INE al más fuerte menos, que se puede reducir el presupuesto al INE sin que se afecte. Oye, Mario Delgado, vamos a retomar rápidamente la llamada, la comunicación se está entrecortando un poquito, hay algunos problemas ahí con la línea telefónica. En breve, retomamos al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pero nos decía de esta encuesta, el más del 80% es una encuesta que realizó Morena, previo a la que había realizado el INE, que salió que sí quería la gente que se reduciera el presupuesto para el instituto, que se hiciera reforma electoral, que se modificaran como se eligen a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral. Y decía, 80% de la encuesta que realizó Morena avala parte de la reforma electoral que se requiere hacer a todo el sistema electoral mexicano, que ya lo sabemos, la mandó el presidente López Obrador, está en la Cámara de Diputados, pero también hay otras iniciativas, se habla de hasta 100 iniciativas que están en la Cámara Baja y que podrán discutirse, podrán enriquecerse, y ver si finalmente se llega a un acuerdo político y que salga una reforma electoral. Al parecer, y hemos platicado con otros partidos o líderes de partidos políticos y dicen, pues sí, queremos mejorar todo el sistema electoral, pero el INE no queremos que se toque o no queremos que los consejeros se elijan con el voto popular. En fin, ya recuperamos a Mario Delgado. Nos decías, Mario, adelante. Sí, bueno, se decía que hay un apoyo a los puntos principales de esta iniciativa, y lo cual desmonta la campaña que ha hecho la derecha, mintiendo, diciendo que queremos la desaparición del INE, que el presidente quiere nombrar a los consejeros, que Morena se quiera ganar ya las elecciones, ¿no? Nada que ver con eso, al contrario, queremos mejorar, queremos un nuevo INE, que no haya estas dobles estructuras, que no haya institutos locales y lo del INE nacional, sino que haya una sola institución que se encargue de las elecciones y de las consultas, que cueste menos, que no haya consejeros abusivos que ganen el presidente de la República, como es el caso que los consejeros y los magistrados del tribunal sean electos directamente por la ciudadanía para que sean más autónomos, para que sean más independientes, para que no le deban su cargo a los partidos políticos, y después actúen de manera sesgada, como lo que estamos viendo actualmente. A la gente no le gustan los multinominales, los senadores y los diputados, porque son los mismos de siempre, son las burocracias de los partidos, son los privilegiados. Que quien quiera estar en una cámara, pues se gane el voto, se gane el voto, el lugar convenciendo a la gente. Son los puntos principales de la reforma, Mario, y hay un apoyo popular muy importante a la misma. Ahora, lo que dice la oposición política, lo que dicen los consejeros del INE y algunos expertos en materia electoral, es que es bueno que se tome en cuenta la opinión de la gente, de los mexicanos en general, pero quienes van a decidir son los legisladores, si pasa o no esta reforma, que además por ser constitucional requiere la mayoría calificada, que no le alcanza a Morena y a sus partidos aliados. Tendrían que convencer o doblarle la mano al PRI o a otros legisladores. ¿Cómo ve el asunto, digamos, de que pueda salir o no la reforma como se envió por el presidente? Pues depende de qué quiera cada partido, Mario. Si los partidos deciden apoyar una reforma que tiene el aval de la gente, pues la gente se los va a reconocer. Pero si siguen con esta farsa de proteger los intereses de unos cuantos, la añoranza que tiene la derecha de cuando controlaban el sistema electoral y podían hacer lo que querían, tantos abusos, tantos fraudes que tuvimos, pues la gente también lo va a evaluar. Todas las reformas que ha propuesto el presidente de la República siempre ha tenido el aval y el apoyo de la ciudadanía. Y esta no será la excepción y la evaluación de la gente será en ese mismo sentido. Ahí está la encuesta que presentamos ayer, qué es lo que piensa la mayoría del pueblo, porque esta es una encuesta que es representativa a nivel nacional sobre los puntos más relevantes de la reforma electoral. Ahora, lo que es cierto es que hay una polarización, por lo menos en lo que se ve, no solo en la política, sino en la sociedad, con esta marcha del domingo. ¿Por qué el presidente del observador ha descalificado esta marcha y está tan enojado y dice adjetivos calificativos en contra de quienes van a ir a manifestarse, Mario? Pues no, no descalifica, al contrario. Es que bueno que vivimos en libertad y en una democracia que se manifieste. Lo que sí, pues es que queda claro cómo tratan de manipular o engañar a la gente desinformándola, pues diciendo cosas que no buscamos nosotros. Es decir, no buscamos la desaparición del INE, no buscamos que el presidente de la República ponga a los consejeros, no buscamos tener un árbitro a modo, no somos iguales. Mario, nosotros venimos de la lucha por la democracia y queremos que haya una auténtica democracia, queremos que la gente tenga más poder de decisión sobre los destinos de nuestro país. Y ellos pues lo que protegen es lo que tuvieron en el pasado, que podían controlar todo, que podían manipular. En el fondo hay un gran desprecio por la gente, en el fondo hay un gran desprecio por el pueblo. Bueno, es este clasismo, es este racismo el que nos mueve, que no piensan que hay un pueblo informado capaz de tomar decisiones, no piensan que hay un pueblo politizado que es capaz de diferenciar entre las distintas posturas. Ellos piensan que ellos deben serlo. Les indigna que los consejeros puedan ser electos directamente por la gente. Imagínate, pues va en contra totalmente de cualquier principio democrático. Ellos son los que piensan que pueden controlar y deben controlar, y además cobrar por ello millones de pesos de los impuestos públicos. Bueno, pues de pronto parece que no es lo mejor que esté tan polarizado el país y la sociedad, pero bueno, en fin, así son las manifestaciones, tanto física en la que se va a realizar este domingo, como las expresiones de los que apoyan la reforma electoral y que se reflejan en estas encuestas. Por último, brevemente te quiero preguntar, Mario, ¿qué va a pasar si se va Ricardo Monreal de Morena? Como ya dijo que lo va a pensar en diciembre, ¿va a haber ruptura al interior del partido con algunos de los integrantes de Morena? Pues ojalá no ocurra. Yo voy a estar en contacto con el senador y ofrecerle siempre la garantía por parte del partido de que habrá piso parejo, de que habrá juego limpio, de que si quiere participar en el proceso de la elección de candidato a la presidencia, por supuesto que podrá hacerlo, que las encuestas que se realicen para la definición serán absolutamente transparentes, serán aplicables, serán confiables. Desde el partido no vamos a cuidarnos por nadie, no es nuestra labor, no nos corresponde. Queremos que la gente decida quién puede continuar estas tareas de transformación y vamos nosotros a respetar la voluntad de la gente. Yo hago un llamado a todos los actores políticos, a los más relevantes de nuestro partido, a que estemos con mucha responsabilidad, con fraternidad entre nosotros y que no perdamos de vista que nuestros adversarios están enfrente, no en las filas de nuestro partido y que no le demos la oportunidad a la derecha que no tiene actualmente. Electoral y moralmente están derrotados y tenemos que mantenerlos unidos para que continúe la cuarta transformación. Bueno, pues ya estaremos pendientes de todo lo que suceda y en comunicación, si nos permites. Gracias, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por estos minutos y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Hasta luego. Hasta luego.